Si lo gustó, además viste, pensé que si era el toro, boludo, dale. Bien, bien, bien. Atención, vuelve él. ¿Qué? Hace cuánto no lo hemos visto. Es de Galicia, pero su apellido es de Zaragoza. ¿Quién sabe dónde es? No se acuerda del remate, mirá, lo está practicando. Es muy parecido al chaqueño, ¿eh? Es el hombre que hace sonidos con su boca que no podemos creer. Y llega, tenemos wifi. Para dar un poco de descanso a Marcelo, que bastamos. Por favor. Lo estuvimos bancando mucho. ¡Manolo, de Zaragoza! ¡Oh! ¡Bravo animal! ¡Bravo animal! ¿Cómo anda, Manolo? Estoy muy bien. ¿Esa era la voz? ¿Bien, Manolo? Me han abandonado. Bueno, bueno, bueno. Había venido Marcelo, ¿qué bastó? ¿Qué bastó? Pero ahora estoy yo, ¿eh? Bien, bien. Recordemos el hombre que hace sonidos con la boca. Como, por ejemplo, una cortadora de pasto. Tengo uno nuevo que te va a dejar... Arranquemos por la cortadora de pasto que le sale bien. ¡Está pidiendo la cortadora, sueldo! De menos a más. Pero escuche. Tengo la cortadora de pasto. Es peor. Sí. Pero que se traba con cinco piedras. Es lo mismo. ¡Dale, verdad! ¡Con cinco! Bien. Con cinco. Con cinco. A ver. ¡Ah, te eran tres! ¿Qué tal? Ya jugaste ahí, no te sacaron. A ver, le paginé, Manolo. ¿Torro Manolo tiene roto los jines? Se me han roto recién un toro. Un toro me la dio. Ah, mire. No pude calcular bien. Mire. Mucho tema de verano. Mucho topo de jines. El auto vendió Manolo. Va a venderlo a jines ahora. Anda, monopatín. Sí, sí. El sombrero lo va a vender en cualquier momento. A ver, Manolo, a ver. Silencio. Cinco piedras. Cinco piedras. Cinco rocas. Cinco rocas. Las que te gustan a ti. Las que te gustan a ti. Vamos, Manolo. Vamos. Anda. Tico. ¿Usted está hablando? Venga, casting acá, seleccionando a la gente. Ah, bueno. Arranco. Arranca. Voy a hacer... Entonces voy a hacer la cortadora de pasto. Sí. La cortadora de césped. Vamos. ¡Vení! Esta mierda. Se viene la piedra. Se viene la primera, ¿eh? Trini. Ah, ¿ya estuvo la cinco? ¡Cuatro! Bueno. ¡Fueron cuatro! Claro. Era de cinco piedras chiquitas. ¡Fueron cuatro! ¿A usted le gustó Sol? Sí, me parece que es puro talento. ¿Eh? ¡Je, je, je! ¿Qué? Me quedo contigo. No, 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 no. ¿A usted le gustó Nadine? La verdad que no. Me parece que Sol es muy buena actriz, así que viene el papel. Porque es puro talento. Ah, porque mintió. Porque mintió. Perdón, ¿hay otro sonido, Manolo? Eso es renco. Bueno, bueno, bueno. Eso es renco puro. Bueno, bueno. Vamos a hacer ahora bicho feo. ¿Bicho feo? Ah, el pájaro. Sí. Se te murió el personaje, ladrón. Silencio, silencio. A ver. El primo de 2017, ¿eh? A ver. Viste que está durmiendo. Sí, claro. ¿Está durmiendo? A ver. ¿Estás durmiendo? ¡Inventá algo, boludo! Viste que está durmiendo. Está durmiendo en la cama. Sí. En la cama. ¿Qué le pasa, Kiko? ¿Es usted que está hablando? ¿Qué? No. JP, ¿por qué no es calladito, JP? Yo no estoy hablando. ¿Qué va bien? ¿Te habla? Vamos. Claro. ¿Te levantas a la mañana? Sí. A la mañana. ¿Quién habló, chico? ¿Se durmió? ¿Se ríe del mismo, hermano? ¿De algo que no es gracioso? No, no. Se ríe del mismo, sí. Se autofesteja el humor. Las manos. Bien. Vamos, 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 Manolo. Vamos. A ver el bicho feo. Ahora no perdió. Vamos. Ahí va. Guarda. 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 Guarda, Kiko. Vamos, vamos. Muy bien. Estoy despidando. FATALITY. Está flojo. ¿Cuándo arranca, mamá? Qué raro, ¿eh? ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Qué mono! ¡No! ¡No es por ahí! Nadie había calculado el escopetazo. Pero, Marisa, es tu último programa. ¿Tienes algo más? Tengo también un caniche. ¿Un caniche? Un caniche. A ver, silencio, por favor. Viene un caniche. Arrancamos con el caniche. ¡Caniche! Ya está, ya está aquí. Hasta acá. Hola, 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 ángel querido. ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Perro de morocan! ¡No, Manolo, no, no! ¡Muy 20, 20! ¡Aguante los pitos! ¡Muy 20, 20! ¿Tienes algo más? Hasta el perro vendiste. ¿Eh? ¿Tienes algo más? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué? Tengo, bueno, tengo un manantial de sonido. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, también tengo un ovni. ¿Un ovni? Nunca conocí un ovni. ¿Un ovni? Un ovni. ¿Cómo es un ovni? A ver. C, C, U, A. C, U, A. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Improvisá, boludo! ¿Y? ¿Es un mosquito? No, está muy bien. ¡Qué bárbaro, un ovni! Estamos salvados, estamos agradecidos. ¡Bravo! 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 ¡Pues pecado! ¡Pues pecado! Estamos salvados. ¡Que lo recitamos todavía, boludo! ¡Pues pecado! ¿Cómo viene que me haga de vuelta? Sí. ¡Pues pecado! Veo que no tenés mucho más. ¡No, tengo más! A ver, a ver. Tengo también a E.T. escondido. ¿A E.T.? ¿Te acuerdas de E.T. escondido? Sí. ¡Que hable, E.T! ¡Que hable! Digo, entre los peluches. A ver. Los peluches. A ver. ¡Peluches! A ver. Ya está aquí, pues. Sí, ya está, ya está. ¿Sabes? ¿Qué va a hacer? Ah, está escondido. ¿Qué es eso? ¡Fue! ¡No! ¡Boré! ¡Guarda! ¿Qué? 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 ¿Mosquito? ¿Qué haces? ¡Toma, hijo de una! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vole! Hay diferencia horaria con España. Muy bien. ¿Qué más? Me parece que ya está. Ya está, ¿no? Tiene más. ¿Tiene más? Tengo un tocadisco. ¿Un tocadisco? Un tocadisco no, me he confundido. ¿Qué? Ese lo tiene un amigo mío. ¿Qué tiene? El... ¿El qué? El plato. El plato es DJ. Una... Ah, un DJ. El plato. El plato, el plato. ¿Se ve que quiere que termine? No, no, no. Quiero saber cuál es el goguín. ¿Por ahí la había roto con el ovni? A ver, a ver cuál es el DJ. Ya la contó. Ah. Ah, puedo hacer de vuelta que quizás se ha olvidado Spato Donner lavándose. ¿Qué está pensando en vivo? ¿El Pato Donner? ¿Qué? ¿Usted no es el hombre que hace más sonido con la boca? ¿Por qué tiene que repetir? No, no. ¿Me lo vendieron como el hombre del récord guine que más sonido hace? Dijo un manantial y es una laguna. No, yo tengo un punto. A ver. Pero yo sé que hay algunos que funcionan mejor que otros. A ver. El Pato Donner lavándose los dientes. El Pato Donner lavándose los dientes. A ver. A ver. C. Ah. C. M. C. ¡Olé! ¡Qué gordito! ¡Olé! Yo no puedo creer. Perdón. No, no, vení. No te vayas. Vení, mono. Hacete cargo de que te estás riendo de esto. Vení, mono. Vení. Tos el único mono que te estás riendo de esto. Bueno, bueno. ¿Qué aplaudís, mono? ¿Eh? Al dorazo. ¿Vos estás viendo bien? No, claramente no. ¿Cuál quiere que te haga? ¿Cuál quiere que te haga? ¿Eh? Perdón, Guido. ¿Para vos estuvo bien? El Pato Donner, Luto. El Pato Donner. No se le ha ganado un torneo. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Es Massachusetts. ¿En dónde? ¡En Mesa Dulce! ¿En dónde? ¿Dónde queda Massachusetts? Massachusetts. Muy lejos. ¿En qué país? Te tenés que tomar un avión con escala. ¿En qué país? Allá en Esne. Perfecto, excelente. Bueno. Muy bien, gracias, Manolo. Te vas, y ya está. A seca. ¿Qué le saca? ¡Salud al OVNI! Está raro, ¿eh? En el lugar... ¿Eh? En el lugar... En el lugar... En el lugar... En el lugar... Están pidiendo un personaje más para la vecindad. ¿Qué necesitan? Para que cubra a Jaimito el cartero. Está lleno de can...